La vi por última vez Aquella tarde Cuando de alegría Poco a poco se alejaba Y el pobre corazón Me dan cólico y cobarde Al contemplar su rostro Callaba Sentí frío Y era el frío de la ausencia Sentí miedo Miedo del olvido Que penetraba en mi cuerpo su presencia Y sentirme ante ella concundido Adiós le dije estrechándola en mis brazos Adiós 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 le dije estrechándola en mis brazos Adiós Me iré ya por el camino En la vida incierta Dejando mi corazón En tu regazo Para que lo guardes Como un cariño cierto En el cofre encefánico Viviendo en tu recuerdo Mientras regreso Espero no haya muerto Siento frío Siento frío Y es el frío de la ausencia Siento miedo Miedo del olvido Pero llévame Pero llévame diario en tu recuerdo Me extinguiré Si para ti yo he muerto Regresaré a ligarme con tu cuerpo Vivir A ti Pero llévame diario en tu recuerdo Me extinguiré Me extinguiré Si para ti yo he muerto Me extinguiré Adiós le dije estrechándola en mis brazos Adiós Adiós Reresaré a ligarme con tu cuerpo Me extinguiré Mi bien A ti Pero llévame diario en tu recuerdo ¡Suscríbete!